Esa será quien no puede olvidar, la pena y la felicidad ¿Será el precio a pagar o será el viernes? De que el verano la canción y del otoño la ilusión Será una cosa o mi yo en el día de la selta Ella será la bestia o la bestia, será el hambre o la fiesta Tona mi día como un infierno celestial ¿Qué es ese el espijo que sonríe? La risa de la eslarvesión, estar desoparecer Hacia de un color Ella es de risa y viento a caminar Sus ojos son míos y me quieren mirar Pero de nadie se pone a lagrimar Él es el amor que no puede durar Viene hacia mí, ahora ya lo está La retornaré hasta la juventud Esa es la razón para sobrevivir Esa es donde quiero vivir Y es a quien yo voy a cuidar Con muchos animar A que veré su inagotable mar Tengo algo para regalar Y cuando bajas, pues parecí Y en el instante ya A que veré su inagotable mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!